Bueno señores, noticia de último minuto, Anonymous acaba de hackear las cuentas de Nicolás Maduro. Vamos a ver este impresionante video en esta toma. Maduro, no dejaremos piedras sin mover, ni cuentas bancarias sin vaciar. Anonymous hackea las cuentas bancarias de Nicolás Maduro. Amigos, en un giro dramático y revelador, el colectivo hacktivista Anonymous ha lanzado un ultimátum contundente contra Nicolás Maduro y su círculo cercano. En una operación cibernética sin precedentes, los hackers se han atribuido que han conseguido infiltrarse en las cuentas bancarias del presidente venezolano, desenterrando detalles explosivos sobre su fortuna personal y sus conexiones con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Rastrearemos cada uno de sus recursos, cada fuente de su mala vida fortuna y no pararemos hasta que sienta el verdadero peso de sus acciones. Impresionante señores, hasta allí. Dice que Anonymous acaba de hackear las cuentas de Nicolás Maduro. Con esto le dejaría en la ruina a Nicolás Maduro. Sigamos escuchando este impresionante video. La filtración que ha sacudido los cimientos del poder en Venezuela no solo ha revelado las cuentas bancarias de Maduro en destinos financieros clave como Miami, Suiza, Hong Kong, Chipre y Turquía, sino que también ha desatado una tormenta de acusaciones sobre corrupción y mal manejo de fondos dentro del régimen venezolano. La información divulgada por Anonymous pinta un cuadro sombrío de un sistema corrupto y profundamente arraigado en el desvío de recursos. En sus comunicados, Anonymous no se ha limitado a exponer la existencia de estas cuentas. El grupo ha amenazado abiertamente con tomar medidas aún más drásticas si sus demandas no son atendidas. La amenaza de vaciar las cuentas bancarias de Maduro añade una capa de tensión a una ya volátil situación política, elevando el drama a niveles sin precedentes. Te vamos a perseguir hasta por Gichat y Telegram, un régimen corrupto y opresivo que ha causado un sufrimiento incalculable a su propio pueblo. Este acto de hacktivismo también ha revelado un vínculo entre Nicolás Maduro y el mandatario colombiano Gustavo Petro, una relación que había sido objeto de especulación. La exposición de estos lazos añade una dimensión internacional a la crisis, con implicaciones que podrían tener repercusiones globales. No solo se vería afectada la política interna de Venezuela, sino también las relaciones diplomáticas en la región. En su mensaje, el grupo aseguró que no dejarán piedra sin mover ni cuenta bancaria sin vaciar, declarando que rastrearán exhaustivamente todos los recursos de Maduro. Rastrearemos cada fuente de su mala fortuna y no pararemos hasta lograrlo, afirmaron. Anonymous también indicó que se comprometen a seguir cada pista y que cada cuenta bancaria asociada a su oposición será rastreada. Enfatizaron que su objetivo es hacer que Maduro sienta el verdadero peso de sus acciones y que experimentará la desesperación y el aislamiento que ha infligido a millones de venezolanos. Señores, es impresionante cómo Maduro, en estos precisos momentos, está siendo oprimido por un hacker, señores, por un hacker que está hackeando las cuentas de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro se está volviendo loco, ¿no? Se está volviendo loco, señores. El comunicado también hizo referencia a los drones utilizados por el régimen para vigilar y espiar al pueblo, prometiendo que estos serán derribados uno a uno como parte del inicio del colapso de la maquinaria de control de Maduro. Ya no basta con solo señalar sus crímenes. Ha llegado la hora de actuar con decisión y firmeza. Ya no nos contentamos con simples denuncias o declaraciones vacías. Por su parte, Maduro ha denunciado el hackeo de la página web de la aerolínea estatal Conviasa, así como del sistema de cobro de pasaje en las líneas de transporte subterráneo de Caracas y otras ciudades, acciones por las que responsabilizó al grupo Anonymous y que, aseguró, ya fueron subsanadas. Estamos comprometidos a ir hasta el fondo, a seguir cada pista y desmantelar la red de corrupción que sostiene su régimen. Además, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, indicó que Conviasa fue nuevamente blanco de ataques por el colectivo hacktivista Anonymous, luego de registrar un hackeo el pasado 2 de agosto. Como en la ocasión anterior, el ministro subrayó que las autoridades lograron neutralizar este ataque con ayuda de equipos técnicos. Asimismo, Velásquez acusó al grupo de hackeadores de haber actuado contra el sistema de cobro-pasaje en el metro de Caracas, así como en servicios similares de transporte que operan en las ciudades de Valencia, Los Teques y Maracaibo. Esto generó un colapso en el servicio, sin embargo, hemos actuado para resguardar toda la información, en garantía de nuestros usuarios y restablecer la recarga de tarjetas, prosiguió. Frente a la declaración de una ciberguerra contra Venezuela, de los lacayos del imperialismo, nos levantamos y enfrentamos cualquier ataque contra nuestra patria, añadió el ministro. No dejaremos piedras sin mover, no habrá rincón en el que pueda esconder su mala vida fortuna. Cada cuenta bancaria que alimenta su opulencia será vaciada, cada recurso que utiliza para mantenerse. Bueno, señores, es esto, ¿no? La noticia bomba que acaba de salir en estos precisos momentos, donde Anonymous lanza un duro dardo, ¿no?, ante Nicolás Maduro, que no parará hasta destruir, ¿no?, hasta destruir por completo a este individuo de Nicolás Maduro, señores. Pues hackeó la cuenta de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro se está volviendo prácticamente loco. No sabe lo que está pasando, ¿no?, en estos precisos momentos, ¿sí? Y las cuentas acaban de ser vaciadas por Anonymous, señores. Esto es terrible lo que se viene aconteciendo en el pueblo de Venezuela, señores. Es impresionante, señores, cómo este presidente, a pesar de haber perdido las elecciones, básicamente se aferra a un poder donde no lo quieren, ¿no? No lo quieren ya en el pueblo venezolano, ¿no?, porque ya ha causado bastante terror, años de sufrimiento en ese pueblo, y básicamente él se opone, no quiere dejar el poder. Si no gana las elecciones limpiamente, pues hasta con las armas, ¿no?, con las armas hará respetar. Prácticamente no quiere dejar el poder porque él sabe, Nicolás Maduro sabe que saliendo del poder, él prácticamente será un hombre, se irá directo a la cárcel, señores. Es impresionante, señores, porque Estados Unidos hace dos años, si no me equivoco, el 2020 ya ofreció la cabeza, ¿no?, de Nicolás Maduro por más de no sé cuántos millones pidió, no me recuerdo bien, pero pidieron millonadas por la cabeza, por la entrega de Nicolás Maduro. Pues básicamente él por eso no salía del país, prácticamente siempre ha estado ahí resguardado con los soldados, ¿no?, con los soldados con el mismo poder del Estado, señores. Entonces, ahorita prácticamente esto es lo que se viene aconteciendo. Hoy acabamos de sacar esta noticia que Nicolás Maduro acaba de ser hackeado sus cuentas. Básicamente es eso. Seguramente vamos a estar publicando más videos. Te invitaría a ti que te suscribas al canal. Suscríbete. Dale un like a este video que nada te cuesta, ¿no? Que nada te cuesta. Y comparte, señores, comparte para que muchas personas también se puedan enterar de lo que viene aconteciendo en los últimos minutos, ¿no?, en las últimas horas a través de diferentes plataformas. Estas noticias están que suenan ahorita en las redes sociales. Y nada, señores, nos vamos a estar viendo en un nuevo video. Somos Producciones Cristianas. Estudio Cristianos Portadores Cristianos Mónicos Pintos escoger